Con sus más de 100 años de vida activa, el reloj de Pachuca ha contado los minutos, las horas y las vidas de muchas generaciones de pachuqueños. Es por eso que hoy, en Conociendo Hidalgo, sabremos más sobre este emblemático y majestuoso monumento que caracteriza la capital de Hidalgo. Acompáñenme. En el centro de la capital se encuentra esta impresionante obra de estilo no clásico, que fue construida para conmemorar el primer centenario de la Guerra de Independencia. El reloj se inauguró el 15 de septiembre de 1910. Tiene una maquinaria idéntica a la del Big Bang en Londres, construida por la misma fábrica en Austria. En la actualidad solo existen cuatro maquinarias con este tipo de funcionamiento, ubicadas en Canadá, Francia, Londres y en nuestra bella Irosa. El reloj trata de una especie de torre de 40 metros, con cuatro niveles. El tercer nivel es el más bello y el de mejor visibilidad, por eso están situadas ahí las carátulas del reloj y las estatuas, las cuales fueron labradas en Italia. Estas representan la independencia, la libertad, la constitución y la reforma. Al interior encontrarás una tienda de recuerdos y a unos guías muy amables, quienes te podrán dar un recorrido al balcón del segundo nivel de la torre o bien hasta el campanario. ¿Sabías qué? Durante la Revolución Mexicana la estructura recibió al menos 200 impactos de arma de fuego, convirtiéndolo en uno de los edificios más baleados de Hidalgo. ¿Sabías qué? La imagen del reloj de Pachuca se ha utilizado en dos ocasiones en billetes de la Lotería Nacional, en monedas conmemorativas con un valor de 100 pesos y en un sello postal que fue la primera estampilla emitida de la ciudad de Pachuca. ¿Sabías qué? La torre fue planeada para hacer un kiosco, pero se optó por construir el reloj según la moda de la época. ¿Sabías qué? El 5 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento del Municipio, mediante la Secretaría de Turismo, dedicó un minuto de campanadas de este gran reloj al portero Miguel Calero, quien fue arquero fundamental de los Tuzos. ¿Sabías qué? Los escaladores profesionales de monumentos, a los que la gente llama hombres mosca, también hicieron sus presentaciones en el reloj durante las décadas de los 20s y 30s. La modernidad nunca ha competido con la historia, es por eso que en el 2008 fue sometido a todo un proceso de arreglo, limpieza y liberación, así como restitución de elementos muy dañados. Soy Paulina Hernández Mendoza y esto fue Conociendo Hidalgo. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Suscríbete al canal!